Experiencias de transición. Historias de gente que eligió vivir una vida más sustentable. Entendí que eso era lo que quería hacer. Empezamos a pensar en otro tipo de educación, en otro tipo de alimentación. Experiencias de transición. Hablemos de la vida fuera de la ciudad. Conducido por Nico Vievel. Escuchalo en Spotify. Todas las temáticas de Construir TV, ahora también en podcasts.